No hay nada que corregir en un niño. Los profesores definitivamente necesitan algunas correcciones. En algún lugar crees que el creador ha cometido un error y tú quieres corregirlo. Si los niños nuevos no lo hacen como tú, significa que el mundo cambiará. Eso es maravilloso. No, no, no. ¿Pero quién te dijo que podías cambiarlos con castigo? ¿No tienes suficiente experiencia con niños? Entonces... Lo primero que debes entender acerca de los niños es que no hay nada malo con ellos. Tal vez tú estás un poco retorcido. Realmente no hay nada malo con ellos. Así es como es la vida. Tú te retorciste para encajar en tu sociedad. Ellos no se han retorcido. Simplemente son de la forma en que la vida debería ser. ¿No te gusta? Quiero que entiendas. Si no te gusta la versión en miniatura de ti mismo, ¿por qué debería el mundo soportar una copia más grande? Es solo que tratas de educarlos. No porque necesiten ser corregidos. La educación no es un centro correccional. La educación es simplemente una tontería que es necesaria para vivir en este mundo. ¿De acuerdo? Sí. Si simplemente los dejas en el bosque, de todos modos aprenderán a vivir. Pero no hemos dejado suficientes bosques. Tienen que vivir en una maldita ciudad. Así que tenemos que enseñarles las maneras. Si todo el mundo viviera en la naturaleza, no habría mucho que enseñar. Ellos lo aprenderían de todos modos, ¿no es así? Ahora quieres que vivan en las condiciones antinaturales que creaste como adulto. Así que tenemos que atemperarlos un poco. Hagámoslo lo más suavemente, lo más mínimamente posible. No podemos evitarlo. Tenemos que hacer que encajen en la escuela. Tenemos que hacer que encajen en la universidad. Tenemos que hacer que encajen en el mundo corporativo. Es un mundo diferente, te lo digo. No es este mundo otro mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer que encajen en otro mundo? No en este mundo. Ahí está el problema. Ellos pertenecen a este mundo. Tú eres un caso importado. O al menos actúas como tal. Por eso todo este problema. Si entiendes que hay tanto que tú puedes aprender de un niño, en lugar de que el niño aprenda de ti, ¿qué diablos puedes enseñarle a un niño, dime, sobre la vida? Puedes enseñarles algo de física en los libros de texto, algo de biología de texto, algo de química de texto. No tienes ninguna experiencia de primera mano de las fuerzas físicas en la existencia. Solo algunas tonterías que leíste en un libro. Es necesario para aprobar un examen. Es necesario para conseguir un maldito trabajo. Pero... No los estás poniendo en una correccional. Esto debe entenderse. ¿Cómo los corrijo? ¿Quién dijo que ellos están mal? Entonces, si crees que debes corregirlos, ¿en algún lugar crees que el Creador ha cometido un error y tú quieres corregirlo? Este es un nivel horrible de ego. Desafortunadamente, demasiados profesores en el planeta sufren de esto. Piensan que el Creador ha cometido un error y ellos lo van a corregir. No estás corrigiendo nada. Estás tratando de pervertirlos. ¿Entiendes? Ellos son normales. Tú tratas de pervertirlos. Mejor que entiendas esto. Ellos son bastante normales. Son felices, están bien, saltan por todos lados, alegres. Y tú estás tratando de pervertirlos. ¿Cómo ser el número uno? ¿Ah? ¿Qué es ser el número uno? Ser el número uno significa que estás enfermo de la cabeza. Eso es lo que significa ser el número uno. Porque si quieres ser el número uno, el resto del mundo debe estar a tus pies, ¿no es así? ¿Sí o no? Porque solo hay un maldito número uno. Si quieres ser el número uno, todos los demás tienen que estar por debajo de ti. Esto no es éxito. Esto es enfermedad. Tratas de enseñarles a tus hijos este tipo de enfermedad. Sé el número uno. Todo el mundo debe estar por debajo de ti. Entonces, no creas que tienes que corregir a los niños. No hay nada que corregir en un niño. El niño está bien. Es solo que todavía no sabe cómo encajar en tu sociedad. La sociedad es salvaje. Como debe ser la vida. Pero el problema es que tiene que vivir en una sociedad. A un ser humano salvaje lo encierran en algún lado. No queremos que eso le pase a él. Entonces, tratamos de ajustarlo. A la sociedad que hemos creado, con la que nosotros mismos no estamos contentos. ¿Estás 100% feliz con la sociedad en la que vives? ¿Lo estás? No. Pero tratas de encajar a tus hijos en ella. Engranajes perfectos que encajarán y servirán a la sociedad. Entonces, al menos entiende que este no es un juego perfecto. Sabes cómo arreglarlos. Sabes cómo llevarlos. No sabes nada. Solo les estás enseñando un poco de trucos de supervivencia. Así que, por favor, párate frente a tus hijos y admite ante ellos que ni siquiera yo sé cómo ser. De verdad, intentemos juntos hacer algo A, B, C. Si llegas a la Z, bien. De lo contrario, A, B, C, D, está bien. Según su inteligencia. Si ejercitas su inteligencia para pensar y observar y hacer cosas, ellos harán algo. Puede que no lo hagan como tú. Y será genial si no lo hacen como tú. El mundo cambiará. ¿No es así? Si los niños nuevos no lo hacen como tú, significa que el mundo cambiará. Eso es maravilloso. Entonces, no te conviertas en un profesor misionero, por favor. Nada que corregir en tus hijos. Los profesores definitivamente necesitan algunas correcciones. Seguro. Los niños necesitan solo inspiración, no corrección. Los niños solo necesitan inspiración, no necesitan ninguna corrección. Los profesores con certeza necesitan corrección. Eso sí, digo todo esto, a pesar de que dirigimos escuelas. Y tenemos todo un circo de problemas con los niños. Y está bien. El problema no es porque ellos sean un problema. El problema es porque estamos tratando de encajarlos en algo razonablemente bueno. Para que no tengamos que crear un mundo separado para ellos, sea cual sea el tipo de mundo que tengamos, tienen que encajar en él. Entonces, estamos haciendo ese esfuerzo. De lo contrario, no hay nada malo con ellos. De lo contrario, no hay nada malo con ellos.